La empresa licantina Chocolates Valor cierra el año con una producción cercana a 21.500 toneladas y manteniendo el ranking como la segunda empresa manufacturera de chocolate. Su presidente, Pedro López, nos ha explicado las claves entre las que destacan el esfuerzo y el trabajo, pero también el placer. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con toda la ilusión del mundo y yo diría que sobre todo intentando satisfacer paladares. Y eso se hace a base de placer en el mundo del chocolate. Más de 60 países disfrutan de estos aclamados chocolates. Entre ellos destacan Estados Unidos, Canadá, Ecuador o Perú, aunque España sigue siendo su mayor y principal mercado. López afirma que la incorporación de Huesitos a Chocolates Valor fue una apuesta ilusionante, ya que, como explica, era una marca con mucho arraigo en nuestro país. Huesitos es una marca tan querida, prácticamente tan querida y tan reconocida como Chocolates Valor y, bueno, pues tanto en el mercado de impulso como en la propia gran distribución ha significado un aire fresco muy ilusionante. Chocolates Valor, con su método de satisfacer paladares, se reafirma así como una de las empresas de Chocolate Líder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!